Poncho de Nigris protagoniza acalorada discusión con su mamá, en vivo, llamó Marrano a su hijo. Hace unas semanas, la familia del influencer Poncho de Nigris atravesó una intensa polémica que involucró a su madre, Leticia Guajardo, y a su esposa Marcela Mistral. Después de una serie de desacuerdos y críticas derivadas del podcast, Poncho de Nigris anunció públicamente su decisión de distanciarse de su madre. No obstante, en esta ocasión se dejaron ver nuevamente en un en vivo en TikTok, aunque las cosas no terminaron nada bien. En medio de un live con sus seguidores, Poncho tachó a su mamá de hacerse la víctima, palabras que no le agradaron en lo absoluto a Leti, quien reaccionó rápidamente. La discusión subió de intensidad, pues Doña Leti expresó, para que vean cómo lo tienen. Yo creo que está embrujado porque no puede ver a su mamá. No le puede ver nada de bueno a su mamá. En este momento ya me di cuenta de que tiene un embrujo bien fuerte y su suegra se lo ha de haber dado. Es yerbera. Me lo embrujó. Eso no es todo, pues Leti también arremetió en contra de su propio nieto, si habla se asusta a la gente, ya operada y todo se ve súper horrible, que va a sumar, si le da pizzas a Ponchito, lo tiene bien marrano, por favor. Como era natural, Poncho no se quedó callado y respondió a las duras críticas de su mamá. Aunque reprobó este hecho, dejó claro que no le tiene rencor. Yo la quiero mucho a mi mamá y la amo. Qué intensidad de en vivos. Yo quiero que les vaya bien a todos. El único P es que ella divide a la familia. Ahorita tengo mucho trabajo y quiero estar bien. Le faltó el respeto a Ponchito diciéndole gordo, no se vale. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.